Más de 20 explosiones estrombolianas acompañadas de sismos de larga duración se han registrado en el volcán Villarrica a la madrugada de este domingo, todo en un periodo de tres horas. Si bien es lo esperado dentro de la alerta amarilla vigente, la situación llama la atención entre turistas, también los gráficos que llegaron hasta Pucón para capturar el comportamiento del macizo, el más activo de nuestro país. Diego Sangüesa con la nota. Fueron más de 20 las explosiones estrombolianas que percibieron los instrumentos de monitoreo instalados en el volcán Villarrica. Todas fueron captadas por nuestra cámara de meganoticias que monitorea a las 24 horas del día el comportamiento del macizo más activo del país. El CERNA Geomini informó que el material piroclástico alcanzó una altura de 150 metros, lo que fue acompañado por sismos de larga duración al interior. Se han caracterizado por alturas entre los 60 y los 150 metros y por la eyección de bloques incandescentes con trayectoria balística que se han depositado en la zona proximal al cráter. Para los expertos se representa un aumento en la actividad, algo que es esperado dentro de la actual alerta amarilla y por lo que las autoridades decidieron ampliar el perímetro de seguridad el pasado 6 de enero. Tiene el potencial de expulsar material hacia el exterior que pudiera eventualmente dañar a las personas que no respeten el actual perímetro de seguridad. Con cámara en mano, el fotógrafo profesional argentino Diego Spatafore captó cada una de las explosiones. El conocido cazador de erupciones fue testigo de un verdadero espectáculo entregado por el Rucapillán. Hace mucho tiempo que no lo veía con tanta actividad, con más de 30 explosiones que caían dentro de su mismo cráter. No hubo ninguna que saliera afuera por la ladera del volcán. Para observar el comportamiento al interior del cráter hay que hacerlo vía aérea. Un servicio que la empresa de helicópteros Patagonia Copters tiene abierto al público y que atrae cada vez más a los turistas. Esto producto de la restricción de mil metros. Es un vuelo que sale desde Pucón, dura 30 minutos aproximadamente y sobrevuela el volcán. De ahí podemos apreciar desde la cima del volcán, desde el cráter mismo. Si bien estas explosiones no representan un peligro para la población, el llamado es a estar informados por los canales oficiales del Cerna Geomin y a respetar las restricciones, sobre todo en una época en que gran cantidad de turistas prefieren visitar la zona lacustre de la Araucanía. ¡Gracias! ¡Gracias!